y bueno continuando con el aprendizaje de este magnífico software los saludo, espero que estén muy bien y vamos de lleno a ello vamos a ver una herramienta que nos va a ayudar a hacer cortes muy muy rápidos teniendo grandes cantidades de material ya vimos que podemos cambiar entre esta, esta si, lo voy a dejar por acá y bueno voy a eliminar momentáneamente esto porque quiero traer ciertas cositas, bueno antes de eso te quiero mostrar otra cosa le voy a dar control z y voy a traer todo, por aquí tenemos y es lo que vamos a utilizar de hecho el día de hoy tenemos el source clip que me lleva a donde estoy posicionado actualmente en los clips por ejemplo si yo cambio acá pues me va a dejar acá pero tengo esta otra herramienta que se llama timeline hago clic y me va a poner en el visor pues en donde está posicionado mi cabeza lectora, si, en el timeline entonces esta herramienta es fantástica porque desde aquí puedo ver cual tengo seleccionada acá si, y cual tengo seleccionada acá si cambio pero en medio hay una herramienta muy muy buena y para eso voy a, ahora si voy a quitar esto voy a quitar todos los clips si, me voy a pasar acá los voy a eliminar y voy a dejar mi timeline así solita, no y hay una herramienta desde aquí que se llama source tape si, y esta herramienta source tape nos ayuda a tener todo el material que tengamos aquí en una misma línea de tiempo eso es bastante, bastante bueno porque desde aquí le puedo dar play si, con la barra espaciadora y voy viendo mi material y desde aquí lo puedo acelerar que vaya más rápido sobre todo el material que es más largo aquí casi todos son del mismo tamaño entonces no se va a notar la diferencia pero desde aquí lo puedo acelerar para ver rápidamente lo que tengo aquí esta herramienta es muy muy buena para seleccionar y ahora tengo otra cuestión le voy a dar stop y en el teclado identifiquen las letras J, K y L que están juntitas y si yo le doy J si, me puedo regresar si presiono J por 2 si, observen que aquí salió por 2 porque va acelerando por 4 la K me sirve para parar y la L para ir otra vez hacia adelante por 2 por 4 por 8 16 stop si, entonces J, K, L son también formas bastante rápidas de visualizar el material con el teclado eso es muy bueno aquí le voy a dar K para detener si, J si voy atrás si y L para adelante entonces eso nos va a ayudar a observar todo de manera muy ágil pero además por ejemplo yo tengo aquí voy a regresar con la J un poquito más para acá vamos a regresar más rápido si y le voy a dar stop digamos que me gustó esta partecita ahora lo que puedo hacer es que voy a hacer con I la entrada le voy a dar L para avanzar un poquito y quiero estos segunditos hasta por ahí le doy stop y le doy O en el teclado que están justo arriba de J, K, L le doy O si y observen como tengo ese pedacito de clip ahí solito y ahora lo puedo arrastrar a la línea del tiempo si no desde aquí sino desde acá arriba entonces observa como tengo ese pedazo pero además tengo lo demás sigue disponible ahí o sea no tengo que regresar hasta acá sino observa como voy a cambiar si ahora vamos a venir acá por ejemplo me voy a poner hasta el final con la cabeza lectora y vamos a regresar acá otra vez fíjate que como automáticamente se cambió al timeline porque ahora estoy manipulando el timeline pero yo puedo regresar al source tape y automáticamente tengo todos los clips disponibles y los puedo checar desde acá eso es una maravilla porque te hace trabajar demasiado rápido en el caso de que tengas bastante material entonces ahora le voy a dar aquí recuerda L para avanzar stop si le voy a dar I para hacer la entrada aquí le doy L para avanzar otra vez stop con la K si y luego le damos O y fíjate como acabo de hacer este pedacito aquí este pedacito que tengo aquí cuando se va metiendo que pues no tiene sentido porque me hubiera gustado hacerlo un poquito más atrás si sin embargo yo puedo recorrer manualmente desde aquí para que se vea también y puedo hacer ahí no y ahí me aparece y pudiera ser este pedazo no y lo que hago es que ahora jalo este pequeño pedacito y fíjate como voy editando demasiado rápido demasiado ágil si desde aquí puedo mover cambiamos de toma y realmente si es el pedacito que estoy seleccionando que pasa bastante rápido quedo hasta el final aquí me dice que voy en el final regreso a source tape y tengo otra vez todo mi material disponible para de aquí seleccionar otro pequeño pedacito no sé si ya vas agarrando la idea de cómo nos ayuda a editar esto demasiado demasiado rápido este pedacito si lo voy a manipular aquí le voy a decir y para que haga la 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 entradita ahí que seleccione esa partecita l para avanzar y sería justo hasta aquí ahora presiono o y este pedacito clic izquierdo arrastro si sobre esto no sobre esto porque yo al principio lo hice acá pero es desde aquí y ahora si fíjate como le di play con la barra espaciadora y sigue viéndose esto pero realmente lo que quise seleccionar y lo que traje es esto ahora muevo acá y automáticamente cómo se cambia acá este icono porque me está diciendo ahora bueno quieres ver lo que está ahí en la en la línea de tiempo y observa cómo voy a pasar a edit y ese material que traje ya lo tengo acá disponible porque bueno obviamente es dentro igual de DaVinci Resolve si ya quiero empezar a trabajar acá pero yo quiero seguir seleccionando y no hay nada que se haya modificado sigue intacto lo que he hecho en Kot y me puedo pasar a edit y o puedo regresar a a la ventanita de Kot y hay otra cosa que veo que le acaban de poner no sé si en esta versión 17 pero no lo había visto antes que es esta de de estas líneas guías que digamos que nos sirven para para social media si por ejemplo para videos de Instagram de Face si para smartphones etcétera etcétera bueno habría habría que checar este dependiendo de lo que necesites puedo seleccionar uno quitar otro y aquí me va diciendo exactamente qué es lo que se va a ver en mi toma y también tengo acá para broadcasting and film si acá tenemos los espacios observa cómo puedo al mismo tiempo dos y tenemos este de líneas guías de seguridad y para títulos center y el centro aquí me lo está marcando y de esta forma también puedo eliminar esto puedo combinar algunas de estas y quitarlas esta no la había visto y la verdad que se me hace fantástica más adelante ya veremos algunos usos pero yo creo que ya te vas dando una buena idea de para qué te va a servir en caso de que tengas un vídeo horizontal y quieras postearlo en alguna red social hasta aquí este vídeo espero que te haya servido que te guste que lo puedas emplear en tus en tus proyectos y que pueda mejorar tu flujo de trabajo si te gustó el vídeo por favor dale like me haces un gran favor y pues suscríbete si no te has suscrito bienvenido al canal y nos vemos en una próxima entrega